Radio Hoy, la información es ahora Hola amigos, somos de Radio Hoy y hoy estamos en el concierto de Residente del Movistar Arena Les vamos a contar todo lo que va a ocurrir, todas las canciones que va a cantar también Residente No se lo pierdan en RadioHoy.cl ¿Qué te parece la visita de Residente en Chile? Bien, 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 bien. Sí, me gusta, sí, sí. ¿Quieres escuchar algunas canciones? Sí, pues obvio, para eso vengo. ¿Pero alguna en especial? Eh... La... Sexo. Sexo. La está rompiendo sexo. Todos quieren sexo, ¿no? Sí, tú quieres sexo. Por supuesto. ¿Te parece que es muy contestatario, Residente? No, no, de hecho no. O sea, es que en lo que se está moviendo es como de ese modo. El rap en español es así. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece que se haya separado de Calle 13? Evolucionó en un tema de música, antes era como más movido, ahora se fue como en otra onda, ha traído como más gente, para que no... como más seguidores, entre comillas. O sea, porque antes era como más pegado al reggaetón, ahora se fue como en otra onda más revolucionada, y a eso a la gente le gusta, por eso llena, yo creo que en Calle 13 eso no hubiera llenado nunca tanto como... En todo caso a ella le gusta venir a recitales conmigo, ya hemos ido a Monlafer y así, sí. Muy bien, ¿se acompañan? Sí. ¿Y no quiere que se consiga un pololo, su hija? No, todavía no. Todavía no, no. Porque ahí la va a dejar usted. No, 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 mejor que vengamos juntos. ¿Y a qué artista hubiese preferido venir usted? A Miguel Bosé. ¿Chayán? De hecho vine. ¿A ti no vino? Me trajeron a ver a Miguel Bosé, a mi dos hijas. ¿Residente un poco diferente? ¿Está preparada para las letras de Residente? Sí, es que la escucho siempre porque ella las pone siempre en la casa. Hay una canción que dice que todos quieren sexo, ¿qué piensa usted? Ah, la he escuchado re poco eso. ¿Pero qué piensa de eso, de que todos quieren sexo? Es que es normal, ahora todos quieren sexo, si eso es lo que quieren todos. Bueno, a lo mejor siempre han querido pero no lo reconocían. Puede ser. ¿Sí? Sí. Muy bien, ¿espera alguna canción en especial de Residente o algo, no? Ay, yo venía cantando Vamos a Portarnos Mal, pero ella me dice que ese era de Calle 13. Pero igual lo más probable es que la cante. Sí, pues. Esa me la sé. ¿Y va a portarse mal? Sí, me voy a portar mal. Muchas gracias. Aguantamos la verdad. Más de dos horas de un concierto increíble de Residente que estuvo en la ciudad. En esta casa, acá en Movistar Arena de Santiago. Nos despedimos de Radio Hoy. Recuerde visitar www.radiohoy.cl. Esta vez Residente. ¿Quién será el próximo artista? Ya lo sabrás. No, 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 no